Esta persona es H.T. O sea, Hugo Torres. Entonces, él está cumpliendo el año 18 de octubre. Entonces, pues sí, ahí hablamos algo con él y él me dijo que no quería a nadie. Pero yo al final dije, pues sí, él es buena onda conmigo. Y yo creo que se merece hasta eso y más. O sea que todo es parte tuya. No, él ya sabe cómo está y todo. O sea, sí y no, ¿verdad? ¿Cómo fue? O sea, sí y no, pero tampoco quiero venir como un ex integrante que venía a saludar con sombrero ajeno. Toma, mi amor, que son tuyas, que es esta cadenita. Y nada. En cambio, la Bess y lo que te lo dio, te lo dio de parte de ella. No, nunca me dio nada. Si ven, te di mi amor y mi cariño. No, no. Ya si les lleva el Couchurrimina population patterns. Que прям, ya es mi algodón, ya así. Ella le ya decía, mi niña hermosa. Ay, vos queréis recuperar esos chats, yo. si tienen capturado entonces hubo ht ht que lo conoce bola con él la vez y si él es buena onda de buena onda como usted dice que sólo con las mujeres hay suscriptores que empiezan a criticar a las personas así que dicen que no se quede que por interés a uno en el caso como decimos va por comentarios así pero los comentarios así lo hace con armando con el guanaco no 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 quiere mire qué piensan que el guanaco de armando el hombre o la mujer de que una persona no solamente porque como usted dice le mande dinero lo que sea buena onda vaya por ejemplo yo yo tenía así más comunicación antes con la paulita y no solamente porque ella no no era como que así como que te voy a mandar esto y lo otro al contrario son personas que lo motivan a uno a seguir echarle ganas en el canal el bien aconsejador aconsejador pero si él es bien buena onda con uno porque uno le da atento no hay día que uno no le cae comentar a él y que no le escriba a veces los problemas que él tiene a veces los cuenta uno para ver qué tipo de consejo le puede dar o uno le puede contar las cosas a él pero si uno lo motiva pues él lo motiva uno y no le falta el respeto jamás jamás y ese es bueno cuando hay suscriptores que o sea no importa lo que uno cometa o lo que uno haga siempre lo ve mal pero lo que hace es aconsejarte para que no lo vuelvas a hacer si él considera que está mal díganos esto está mal no lo hagan por ejemplo a mí cuando yo a veces como que le ha saltado la voz a usted o cualquier cosa en los videos él no me felicita bravo no te le quedas callada como otras personas verdad o sea sí porque hay personas que si te dicen bravo no hay él y cosas así y no está bien yo ignoro esos comentarios yo solo agarro lo bueno pero bueno el punto no es este el punto es de que él está cumpliendo años y de que es una muy buena persona y pues entonces de parte de él y mía estamos invitando a una carnita asada pero como estamos a dieta es carnita asada que es proteína y vegetales por la dieta en ella lo que salimos obrando si va pero en realidad en ella pensó camas camas y usted creer que va a terminar pero la va a estar para ver lo que nos espera verdad y y si puedes lleva crema y amargarina y lo mejor chilito del huerto vamos con el pastelito qué rico chilito como pero como yo sé que muchos a veces cuando compró un pastel no lo comen entonces compré ese pequeñito bueno lo encargué y compraron ese pequeñito y como no se lo acaban se lo voy a llevar a un para mi cumpleaños ya pedí un pastel de 50 y para 50 personas y de tres entonces no sé si le podemos cantar las mañanitas lo que pasa de que yo les alquilo el bandolón en 90 dólares necesitan fondos para para la decoración ya está ya está la chiclín la norma la ave no sé quiénes van a eso pues pero yo creo que no servimos para eso porque cuando es de decoración nosotras dos nos dejan aquí yo puedo decorar el diablo el diablo dicen que ha sido decorador ha trabajado de eso pero si el diablo es decorador puede ir a comprarse unos ramos así de arroz y de arroz y de arroz y de arroz no no como he dicho salvadoreño que se respeta sabe todo mismo y las súper amigas cantan así que linda no 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 La tarde de mañana, mira que ya amaneció Y la otra, cantemos la otra Mi abuela, mi bisabuela, perdón porque creo que mi abuela canta es bisabuela Ella siempre me canta Sapo verde tuyo, sapo verde tuyo Sapo verde, sapo verde, sapo verde tuyo No, porque no es verde, vos Mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita Vaya, vamos a cantar el sapo verde y nadie les escapa Y este lo a cantar a vos, sapo morado es tuyo, sapo morado es tuyo Mariela, pues si La verdad que es un hecho que todos los días debería cumplir años ht hija Yo creo que es el cambio de lugar Yo creo que la luna No, yo creo que la iluminación es que está en el hiel y todo el tiempo fuera así Es una maravilla de manera Mire, lo que pasa es que la iluminación eso estaría buena Me sigo enamorando No, yo creo que es por mi autoestima de últimamente que me estoy sintiendo bien Porque ahora me sentía bien bonita, me sentía bien buena Y así Y más con las piropas que me tira el chepe ¿Crees que no ha cambiado ella? Ahora ella me llegó a buscar el chepe, ya me faltan como siete días Mira, si se tira el chepe loco Otro piropo Él me decía, él me decía, mire cuándo me va a invitar a de esta Me decía, como dice, pupusería El sapo es brillando Para cantarte, lo oía ¿Por qué te cantaba tu abuela, sapo? Bueno, pues sí, pero así que felicidades Y espero que Diosito le siga regalando muchísimos años más Todos los días debería cumplir años Pero sobre todo que le regalen mucha salud también Porque la salud es bastante importante Yo no sé qué ando, pero no sé No, no me den comida todavía Porque creo que es el hambre Lo que pasa es que yo dije Ahora voy a demostrar que cuando estoy a dieta Y no puedo comer todo lo que yo quiera Y en este tiempo lo he hecho